Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame No one might be nice to own a jet plane, I'mma do it all for you Come along and see you Y bueno, gente, estamos con nuevo para el canal, tal vez... Eh, espera, el video es muy rápido Y bueno, gente, estamos con nuevo video para el canal, tal vez de Rackion Chofo Rackion Latino, Rackion Bugion Latino, como digo Y si, acá me salieron los nuevos servidores Yo me estoy dando cuenta A ver, Perú 1, Perú 3, aquí está Y ya, ya vi que los servidores se juntaron Creo que sí estaba bien, porque Ya estaba muy, ¿cómo se llama? Con muchos servidores y poca gente Y ahora la han juntado Paraguay y Uruguay Ahí está Para que yo se nos mande chingando que no hay servidor de Paraguay Y acabo de ver también que hay un nuevo Nuevo, nuevo servidor Creo que estos son servidores ¿Dónde están otros servidores? No sé qué carajo se acabo de decir, pero Ya entró en Sin Ray, parece que no se puede entrar O sí, no está Pero solo se fue de estos Creo que el Tronos y Tronos sin Ray es Como una especie de Clash de las finales, algo así Creo, creo, no sé Vamos a entrar Piden crear persona Ahora sí Ahora sí Que vengan los hijos de puta Está aquí Esto Pim Pum Pum Y si así Así es mi hijo No Uy, de nuevo servidor Voy a empezar desde cero No, pero siempre va a estar el hijo de puta Que hace su cash Claro Yo tengo mi esto Tengo mi maguito No Sí, no Maguito No No sé de qué va todo esto Seguro se escucha lo del teclado A la mierda A ver Vamos a ver de qué va todo esto Vamos a empezar Tutorial No jodas Oh 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 La mierda No me está Me estás jodiendo que esto es temporal Bueno, sí Es obvio que es temporal Pero Oh Esto se va a relevelear Rico El One Day Bonus ¿Qué han regalado? Uh Esto está bueno para Para levelear Rico No level limit No me acuerdo Ah Era para usar Items así Desde el level bajo ¿Cuánto que si entro Y ya Algunos pendejos Ya tienen eso? ¿Lo tienen o no lo tienen? Ah, sí lo tienen Mira Hijos de puta Lo que me acabo de dar cuenta Es que todo es lo mismo Absolutamente todo Bueno Se empieza desde cero Creo que es un buen inicio Pero la cosa es que Han dado temporal Y Somni no regala nada Ya Hijos de puta Lo que se quedó Es mi cash Hijos de puta Si hubiera tenido recash Creo que también Se me hubiera guardado Es que ese pendejo No creí que ibas Llegar a este límite Tiene un pincho de recash Pero bueno Y listo gente Ya está todo Chetadísimo Con este set warrior Aunque no va a ser De un carajo Pero bueno Vamos a empezar Desde poco a poco Y no sé por qué Cárate estoy haciendo Este tipo de videos Porque sabiendo Que yo no subo Rackion desde hace mucho Subió una parte Pero bueno ¿Por qué no? Aprovechar en subir La parte número 2 Aunque ni siquiera Es parte número 2 Principiante Se quita el principiante Claro El rico mamuteo Ya está en progreso ¿No? Vamos a quitar esta hueva Y vamos a ver En qué partida Me meto A ver En modo básico A ver Acabo de entrar Y ya me atrame a mí Ya cualquier cosa No sé jugar Mucho básico ¿Ok? Solo soy de los pendejos Que juegan modo super Y modo Modo campal Ya está Y bueno Vamos a ver Cómo voy a ir Mi ranking Espero llegar En un top Muy bajo O sea Muy alto Muy bajo Y quedamos 3 contra 1 Que pendejado A ver Bueno No sé jugar Modo básico Pero Pero como que No soy No juego frecuentemente ¿Ok? Y no puede faltar El puto lag Ya ok No puede faltar El puto lag Es que me la Acabo de comer Todo Miren Que lagazo Es ese Le estoy siguiendo A toda Pero que rico Lagazo Miren Que le acabo De meter ahí Con su rico Retraso ¿Qué es ese MS Que es eso Mi conexión Está bien O no Es mi conexión O que carajos O es el servidor Que está Con sus Lagueadas Por Ni siquiera Han podido Con todos Los servidores Servidores Que ha estado Colocado Colocando Bugion Latino Miren ¿Qué es eso? Rico MS Rica conexión De Movistar Bueno Por lo que acabo De ver Todo es lo mismo Me estoy leveleando Level 7 A la mierda Y a Softnix Quiere que levelemos O Rackion Softnix La misma Guaya Quiere que levelemos Rápido Para irnos Al Esto del trono Sin rey Así a lo pendejo Lo del trono Creo que es Los que van A llegar En top De primer puesto De todos Los personajes Creo Pero miren Con que retraso Le estoy atacando Con que rico Lagazo Creo que Esa es ya Del servidor Ay no jodas ¿Qué voy a hacer yo Contra todos Estos Hiles Después de un año Se atrevan a aparecer No 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 Uy Que rico Lagazo Claro A mi no me salva El Afe A esos hijos De puta Tengo que atacar Con No jodas No jodas Ya se que quiero Hacer de nuevo Cuando le baja Le cae 2 Es porque le baja Rico Ahora ven Que tipo de servidores Tiene el juego O sea Tiene los mismos servidores De las monos Va por explotar Ya de momento En el level 8 Necesitamos ganar Para levelear A lo fast Go to fast Como es esta Va a empezar De cero Si Ojo Oh Te la comes Aunque haya habido lag Pa tu Que es ese lagazo Un ataco Con un retraso De la puta madre Parece que es el servidor No es el juego Ya me estoy dando cuenta Porque si fuera lag De los usuarios No les haría ni mierda Creo No, no, no Bueno No soy tanto De usar los sets Creo que era Para trep Con mi set Con el set Que no hay O sea Creo que era Para ponerme nada Porque No sea Me siento raro Con esto Lo del mazo Normal Porque parece Fuera la nobleza Oh, oh, oh Le belee a rico Poco a poco Y decían Que el nuevo servidor Iba a ser una Nadie dijo nada Porque si el Rack En Steam Lo hicieron Casi como Como el mismo Rack Que será Si crean Nuevas cosas Nuevos servidores Y todo eso No han podido Ni crear mapas Miren Ese lagazo No sé Ya que es Constancia Ya será El MS Oh, que lagazo De la puta madre Te acabas de meter Carajo Claro Pasa de Pasa detrás mío Y no pasa por mi Por lo Si, 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 si Si, concha Tu madre Con Toylag Te agarro Mierda Ahí Métanle 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 Mápe Jeje Vamos Vamos Corran Corran No jodas Han reseteado También Mis 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 comandos De De ¿Cómo se llama Estos comandos De chat? Los directos Que son Lero 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 Creo que No sé Por qué Arriba Arriba Me sale Al costo Del Del esto Esa vaina Que hay Problemas De conexión De banda Anche No sé Que mamadas Creo que Ya es Del servidor Una vez OVNICS Estuvo así Racken Estuvo así Algunas veces Y puta Mano Ni siquiera Se podía Jugar Luego De unos De unos O De Luego De media Ahora Creo que Lo arreglamos Ahí Tengo que Atacar Con retraso Porque si no No le cae ¿No? Vamos Quiero llegar A level 45 Para obtener Mi Aunque hay Un Bonus Pack Y quiero Comprarme Mi Noblece Que es Que es El set Que Oye ¿Qué? Ya se Muere Ya es Acochinada Ah Pero No hay Power User Lero Lero Menos mal No hay Power User Si no No hay Si se hubieran Comprado Aunque bueno Solo quiero Para llegar A comprarme La nobleza Que es Level 45 Creo Está Piol El nuevo Servidor Tremendas Criaturas Ojalá hubiera Estado De nuevo Esa Vaina De las Arañitas Pero La gente Usa Las Arañitas Pero No Todos Se ponen Sus Malditas Arañitas Sus Malditas Amelias Pero No Aquí En este Servidor Seguro Va Ser La Misma Hueva Cuando Le Seguro Lo Hubieran Dado Pero Bueno Al menos Este Como Está Sin Efectos Tiene Balan Está Balan Para Miren Que Es Eso Yo Igual Lo Hubiera Agarra No En serio Ya Empezamos Con la Mamadita Del Caos Ya Para Tu Casa Hijo De Bueno No Me Hizo Nada Ven Como Es El Maldito Lack En Rackion Es Una De La Rezona Por La Que No Sube Este Juego También Pero Bueno Según Por Lo Que Vi Rackion Iba 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 A sacar Diez Nuevos Streamers Oficiales De Esta Huevada Si An Gameplay O Sean Directos En Mi Caso Serían Videos Porque En Directos Me Va Un Poco Mal Porque Lo A veces Es Una Porquería Bueno Ya Me Mataron Y Este Black Se Hijo O Ya Veo El Otro Menta Están Bien Sacocados Pe Que Más Quieren Ya Está Ganamos GG Easy Peasy Lemons Queda Uno Vivo Bueno Mientras Yo Estoy Comiendo Este Servidor Va A Ser La Mismo A Pay To Win Y Si Si Me Quejo De Racking Y No Me Ponen Electro Bueno Pues Me Quejo No Se Ya Para Que Que Se Del Juego Sabiendo Que El Juego Va Se Siendo Así No Va A Tener La Regla A No Ser Que Hay Un Pendejo Inversión Y Meta Comedores Al Juego Y Taja Arreglado Level 14 Osea Apenas Son Como 4 O 3 Rondas Que Estuve Yo O 5 Creo Y Estoy Level 14 Osea No Me Jodas En El Rack In Steam Al Inicio No Daban Eso Bueno Gente Sé Que Rallion Es Poco Conocido Pero Es Que Es Mi Juego Favorito Desde Que Tenía 10 Años Y Hasta Día De Hoy Lo Sigo Jugando Aunque No Se Si Hacer Los Vídeos De Este Juego En Este Canal O En Mi Canal Secundario Ya Que Puede Ser Probable Que Me Convierta En Uno De Los 10 Estreamer Oficiales Del N De 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 Gracias por ver el video.